Son los centros del poder autonómico nacional e internacional de lo mismo y esto es lo que se ha conseguido, acciones que duran un rato, que son noticias y que el día siguiente han pasado y no han servido para nada. Pero entre tanto caliéndose en ello muchas energías y sobre todo mucha claridad en cuanto al sentido de qué es esto que nos está pasando, qué es esto que estábamos haciendo. También entre nosotros, entre nosotros recordar ahora que eso no tiene sentido, que al poder ni se le pueden hacer reclamaciones, ni peticiones, ni exigencias de ningún tipo para conseguir algunos bienes que otros. Esto quiere decir acordarse de estar pendiente de esos montes que el poder tiene establecidos, de esos ministerios, de esos congresos, de esas organizaciones nacionales e internacionales de las que no merece la pena acordarse. No solo no merece la pena acordarse, sino que acordarse es una pérdida de tiempo y un desgaste y una equivocación. De esa manera nos está ya comiendo quien presta tanta atención y sigue haciendo sus reclamaciones directivas a los centros del poder y a los personajes del poder, que está ya metiendo dentro del orden mismo. Está ya pidiendo, que está metiendo dentro y colaborando, se puede decir, colaborando con que los organismos nacionales, internacionales, autonómicos, lo que sea, se mejoren, recojan algunas de sus demandas, que algunas leyes se modifiquen un poco, siempre con el reateo consiguiente, confundiendo algo de ese tipo para mejorar al régimen. Pero esta ola de sublevación y de descontento de la gente menos formada no venía a mejorar al régimen. Venía a decirle no al régimen. Sin más, el régimen, el régimen del bienestar, que es el que nos ha tocado parecer, es inmejorable. Y no hay quien lo mejore. Es inmejorable, no sólo porque es el más perfecto que Dios en las alturas ha inventado para tenerlo sometido, esta democracia desarrollada, este régimen del bienestar, sino porque no admite mejor a ninguna. Cualquier cambio que en él se introduzca no puede ser más que un cambio para seguir lo mismo. De manera que esto es lo que hay que recordar en primer lugar y recordarlo por si llega también a los oídos, de esas partes de los amigos o compañeros a los que he llamado mayoría, mayoría llevada por la farrealista para que efectivamente vuelvan a acordarse y con nosotros o de otra manera tratar de recoger y mantener el hilo de la rebelión. Que no se pierda en esas manifestaciones, esas reclamaciones, esas colaboraciones con el orden, esos intentos de mejorarlo que efectivamente pueden conseguir mejorarlo un poco como él continuamente está cambiando para situar y mejorarlo un poco, hacerlo más soportable y por tanto apagar el aliento que había en esta rebelión, que es la que lo declaraba insoportable, como lo es, intolerable. Cualquier régimen es, para lo que nos queda del pueblo, intolerable. Pero en esta ocasión, se trataba justamente del régimen del bienestar. En este están representados todos los de la historia. El régimen es el más perfecto y cualquier alteración, modificación, mejora que no se produzca, no puede servir sino para que siga siendo lo mismo. Aquí se trataba, se sigue tratando, de decir no al régimen. Sin más, no al régimen. Esto es justamente lo que habló estos jueves durante estos cuatro meses, nos ha tenido dedicados a descubrir lo que nos queda de miedo, lo que nos queda en las almas, también en cada uno, de miedo a decir ese no, de miedo a declarar no decididamente al régimen del bienestar. Porque esta parecía la tarea más urgente y lo sigue siendo y es a ella a la que os sigo invitando esta noche. Descubrir aquí, en público, en la calle, en esta plaza, descubrir lo que en la vida privada a cada uno, le queda de miedo en ese sentido y le queda, por tanto, de fe, de creencia en que Estado, Capitán, Dios, cualquier forma de poder son necesarios. Son necesarios y hay manera de librarse de ellos. Esta fe, esta fe que nos han impuesto desde niños va acompañada de ese miedo y contra ella es la que, contra la que estamos estos jueves como la tarea más urgente. Por eso, hemos venido tratando de explorar entre los que estaban en el corrillo, los transgüentes que se acercaban, tratando de explorar qué es lo que había de fe todavía en que el dinero es necesario. No se trataba tanto de imaginar una convivencia entre gente sin dinero. Se trata de reconocer que la necesidad es falsa, que las posibilidades de que la gente pueda convivir, entenderse más o menos, estar abiertas y de ninguna manera se puede empezar reconociendo que algo como el dinero hace falta. Y con el dinero va el resto del régimen, porque el régimen del bienestar justamente se caracteriza porque es aquel que está de capital de la manera más descarada se han confundido de manera que nadie pueda ya distinguir entre los ejecutivos de la administración estatal, internacional o lo que sea y los ejecutivos de la banca, de las finanzas o lo que sea. Son los mismos. Ninguna política de los políticos puede hacer nada ni mover un dedo en contra de los intereses del capital. ¡Gracias!